Nosotros vamos a seguir. Y es que, como habéis visto antes, en 1993, Julián Lago presentaba en Telecinco la Máquina de la Verdad, donde por primera vez vimos un polígrafo, que por cierto, ahora es como el canon de la GAE, que está en todas partes. ¡Ay, Miki! ¿Te imaginas qué guay hubiera sido si yo hubiese participado en la Máquina de la Verdad? Bienvenidos a la Máquina de la Verdad. Nuestra invitada de hoy es Patricia Conde. Patricia, le voy a explicar el funcionamiento del polígrafo. Es muy sencillo. Si usted dice la verdad, se encenderá una luz verde. Si usted miente, se encenderá una luz roja. ¿Lo ha entendido? Sí. Pues a lo mejor me lo tiene que volver a explicar otra vez. Es fácil. ¿Luz verde? Dice la verdad. ¿Luz roja? Miente. Pero vayamos con la primera pregunta, porque no tenemos... ...todo el día. ¿Es usted rubia natural? Sí. Eh... Bueno, a lo mejor un día, un día me di unas mechas. Bueno, a lo mejor un día no tenía champú y me lavé el pelo con agua oxigenada. Y el resto, pues, aquí lo tiene. Ah, eso es verdad. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Ha repetido alguna vez vestido al ir a alguna fiesta? No. No me conteste ahora. Hágalo después de la publicidad. Pero es que se me va a olvidar. Yo se lo explico más tarde. Pero es que tengo prisa. He quedado para ir al cine con dos chulazos. Eh... Bueno, quería decir con dos amigas. Bueno, he quedado yo sola en mi casa conmigo misma para ver una peli y tomarme una tarrina de helado de Javendas. Bueno, un polo de hielo. Mira, de verdad, es que te juro que cogería esta máquina y la convertiría en chatarra. ¿Que no? Me cago en... No, no, no. Por Dios. Vamos a publicidad. Patricia, calma. Calm down. Calm down. Ay, qué divertido hubiera sido.